Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo del canal de YouTube de DinoRank. Hoy voy a contarte qué es el PageRank. El PageRank es una métrica que ha ideado Google para conocer la autoridad que tiene un sitio web en base a los enlaces que apuntan hacia él. Aunque puede parecer un concepto sencillo, en realidad tiene bastante miga. Así que te voy a explicar en qué consiste ampliamente este concepto, cómo se puede medir y todos los factores que intervienen en él para que sepas bien cómo manejarlo para mejorar el posicionamiento de tu página web. Hasta el 2016, Google mostraba un numerito que venía a significar este PageRank que tenía cada página web. Entonces era relativamente fácil conocer en más o menos en qué puesto se encontraba tu página. Sin embargo, desde entonces Google ya no muestra ese número, pero eso no quiere decir que PageRank no siga insistiendo. Por ello, desde esa fecha, pues es una pequeña obsesión de muchos SEOs el intentar calcular, el intentar saber cuál es el PageRank que tiene una página. Eso sí, antes de seguir hablando, voy a explicarte brevemente la diferencia entre el PageRank interno y el enlazado interno, que son dos conceptos que a menudo se suelen confundir. El PageRank interno se refiere a la autoridad interna, es decir, a la autoridad que tiene cada una de las URLs de tu web. Tu web en sí va a tener una autoridad interna, pero a su vez cada una de las URLs tiene su propia autoridad interna. Esto es distinto del enlazado interno, que el enlazado interno es simplemente los enlaces que van apuntando a URLs dentro de una propia página web. Los conceptos están muy relacionados, como vamos a ver a continuación, pero se refieren a cosas distintas. ¿Cómo calcular el PageRank que tiene tu web? Pues bueno, la forma más amplia y más básica es que cada enlace externo que apunta hacia tu web es un punto de confianza que Google recibe, es una señal para Google de que tu web es recomendada por otras páginas. Por lo tanto, es fácil deducir que cuántos más enlaces externos reciba una web, más PageRank va a tener, más autoridad va a tener. Sin embargo, como imaginarás, esto no es tan fácil. Estos enlaces externos no tienen el mismo valor a la hora de transmitir esta autoridad a una página web. Y te voy a contar los factores que tienes que tener en cuenta. Uno de ellos es la propia autoridad del sitio web que te está enlazando. Si el sitio web que te está enlazando tiene mucha autoridad, tú vas a recibir más autoridad que si tuviese menos. Además, también tiene mucho que ver la temática. Es decir, no es lo mismo para Google que te esté enlazando una página web de tu misma temática a que te esté enlazando otra que no tiene nada que ver. Esto es algo que tienes que tener en cuenta cuando empieces a hacer tu estrategia de link building. Cuando estés buscando sitios en los que colocar enlaces hacia tu web, lo mejor es que procures que sean de una temática parecida a la tuya o la misma temática que tu web. Otro factor a tener en cuenta es el anchor text, es decir, el texto del enlace que estés utilizando. Ese anchor text tiene que tener relación con el contenido de la URL a la que estás enlazando. Si vas a enlazar, si un enlace externo apunta hacia tu URL de tortugas, pero en cambio el anchor text es coche rojo, no tiene nada que ver, a Google le va a parecer extraño y eso no te va a beneficiar. Por ello siempre hay que tener en cuenta los anchor text que se están utilizando en los enlaces que estás recibiendo. Y por último también depende el lugar en el que se encuentre ese enlace, es decir, no es lo mismo que una página web te enlace desde su footer a desde un artículo o desde un menú, por ejemplo. Son lugares que tienen distinta importancia a la hora de transmitir autoridad. De hecho lo ideal es que tú recibas los enlaces externos desde la home de otra página, ya que la home es la que más autoridad va a tener porque es hacia donde apuntan los enlaces externos. Hay otros factores, lo que pasa es que no los conocemos. Sin embargo, puedes atender a los factores que te he comentado. Todos los factores que Google utiliza para determinar el page rank de una página web se basan en algoritmos y operaciones matemáticas, de las cuales algunas se pueden deducir y otras no, por lo cual es prácticamente imposible conocer la fórmula que Google utiliza para determinar el page rank de una página web. Sin embargo, no es tan importante saber calcular esta métrica sino saber los factores que afectan a ella, que son los que te acabo de comentar. Por ello, cuando estés haciendo tu estrategia de link building hay algunos detalles que debes considerar para favorecer este page rank. Como te he comentado antes, tiene mucha importancia la autoridad de la página que emite el enlace, así que tienes que procurar buscar páginas que tengan más autoridad que la tuya para colocar ahí los enlaces. Además, la calidad también es importante. Tienes que buscar que estos enlaces provengan de un sitio web de calidad, es decir, huye por completo de las granjas de enlaces. Además, cada página, como te he comentado antes, cada URL, cada página dentro de tu web tiene su propio page rank. Es algo que también tienes que tener en cuenta, ya no en cuanto al link building, sino en cuanto al enlazado interno. Cuando vas a enlazar una página con otra, deberías intentar que la página que enlaza tenga más autoridad que la otra para que pueda transmitirle ese page rank. Con todo esto que te he contado, yo creo que ya puedes ir estableciendo tu estrategia no solo de link building, es decir, de buscar enlaces externos, sino también a la hora de hacer tus propios enlazados internos dentro de tu web. Para esto te pueden ayudar mucho dos módulos de DinoRank. DinoRank cuenta con el módulo de page rank interno y el módulo de enlazado interno, que combinados te pueden ayudar a hacer un enlazado interno efectivo y que distribuya de forma efectiva la autoridad interna, el page rank interno de tu web. Te voy a enseñar en un momentito cómo funcionan. Este es el módulo de page rank interno de DinoRank. Una vez que has elegido el proyecto en el que quieres trabajar, solo tienes que hacer clic aquí en page rank interno y verás un esquema de bolitas. Este esquema de bolitas, evidentemente, nunca va a ser igual en dos páginas web porque cada una tiene su propia distribución del page rank interno. ¿Cómo interpretamos este gráfico de bolitas en DinoRank? Pues bueno, la bolita negra es la home y las demás son las distintas categorías y posts que tengamos en nuestra página web. Cuanto mayor sea una bolita, más page rank interno tiene, más autoridad interna puede transmitir a otras. Con lo cual es muy fácil ver aquí cómo la estás distribuyendo. Aquí tenemos la home, que tiene page rank de 2.18 y aquí tendríamos otras categorías. El diccionario SEO, por ejemplo, con todos sus términos. Y después aquí tenemos las funciones de DinoRank, que como vemos están a dos clics de distancia. Esto es importante, es decir, cuantos más clics haya que hacer para llegar hasta una URL, más se va disolviendo esa autoridad interna. Por lo cual lo ideal es que las URLs de tu página web que quieras potenciar salgan directamente desde un clic desde la home para que reciba la mayor autoridad interna. Si bajas, aquí ya tienes todo el listado de las URLs con la distancia a la home de la que se encuentran, el porcentaje de page rank interno que reciben y el estado. Lo normal es que tengan un estado 200. Si tuvieran un estado 404, por ejemplo, como vemos aquí un caso, pues es una URL a la que no se puede alcanzar. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que esta página que está a un clic recibe un 75%, mientras que esta otra página que está a dos clics recibe un 64%. Entonces, desde esta página puedes ver directamente cómo se están distribuyendo. Por ejemplo, si quisiéramos ver cuál es la autoridad interna que está recibiendo una URL concreta, vamos a imaginar, por ejemplo, que queremos ver la autoridad que está recibiendo nuestro post que hicimos sobre WP Rocket. Escribimos aquí WP Rocket y aquí encontramos la información que estamos buscando. Aquí tenemos la URL. Vemos que está a cinco clics de distancia y por lo tanto está recibiendo un 7% de page rank interno. Esto, pues, si estamos de acuerdo, bien, pero si quisiéramos potenciarlo, tendríamos que moverlo para que estuviera a menos clics desde la home. Y después, si haces clic aquí en ver gráfica, pues lo veríamos aquí. Y veríamos que efectivamente está recibiendo poquita autoridad en comparación con otros artículos. Ahora, si nosotros queremos trabajar para redistribuir todo este page rank interno, toda esta autoridad, porque a lo mejor no nos convence, estamos viendo URLs que reciben poquitas y no queremos que sea así, o URL, por ejemplo. Imagínate que este está recibiendo más autoridad que este y queremos que sea al revés. Pues ya si queremos mejorar todo esto, nos iríamos al módulo de enlazado interno. Y en el módulo de enlazado interno vamos a ver de nuevo otra gráfica de bolitas. Esta vez son bolitas agrupadas en ramilletes que lo que está haciendo es mostrar o interpretar el enlazado interno de nuestra página web. Aquí tendríamos la home y aquí vemos todo lo que sale de ella. Aquí veríamos otra URL y todas las que salen de ella. Aquí, por ejemplo, vemos esta bolita que es el blog y del blog, pues, todos los artículos que van saliendo. Entonces, aquí estás viendo realmente cómo se están distribuyendo estas URLs en base al enlazado con estos ramilletes. Si bajamos abajo, encontramos de nuevo el listado de las URLs, la distancia en la que se encuentran desde la home, el page rank interno y el estado. Y además podemos verlo en la gráfica. Vamos a repetir la operación que hemos hecho antes con la URL de nuestro tutorial de VP Rocket. Vamos a buscar aquí de nuevo Rocket para ver cómo está enlazada y por qué está recibida y por qué está a cinco clics desde la home. Y de nuevo, aquí la tenemos. Cinco clics. Pensa aquí interno. 200. Vamos a darle a ver en gráfica y vemos que efectivamente está muy alejada de la home. ¿Vale? Al igual que otros posts que están por aquí. ¿Cómo podemos hacer ahora? Pues ahora lo que vamos a hacer es hacer clic aquí. Y aquí tenemos directamente el gráfico de enlazado interno de la URL. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, aquí podemos comprobar primero si está en index o no. Imagínate que estás viendo una URL en el módulo de page rank interno que apenas está recibiendo la autoridad. Puede ser que sea porque no está indexada directamente. ¿Vale? Pero bueno, aquí comprobamos que ese no es el problema. Entonces, aquí estamos viendo los enlaces entrantes que está recibiendo. ¿Vale? Vemos que está recibiendo de aquí y de aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Llevarle más enlaces internos. Buscar una URL con más autoridad que ella y incluir ahí un enlace interno hacia nuestra URL. De esta forma, pues combinando estos dos módulos de DinoRank puedes redistribuir la autoridad interna hacia las URLs que te interesa a potencia. Además de DinoRank hay otras herramientas que cuentan con métricas que también te pueden ayudar a comprender cómo está funcionando el page rank en tu página web. Un ejemplo es Moz con sus métricas DA, Domain Authority y PA, Page Authority. Una de ellas te va a decir cuál es la autoridad de tu dominio y otra cuál es la autoridad de cada página. Recuerda siempre que estas herramientas incluyendo DinoRank tienen sus propias métricas. Es decir, no son métricas de Google. Son los cálculos que hace cada herramienta para poder orientarte en cuanto al page rank. Majestic es la otra herramienta que también cuenta con dos métricas relativas al page rank. Una es el Truth Flow y la otra el Citation Flow. El Truth Flow es una métrica que va a calcular cuántos clics hay que hacer para ir desde una página web hacia otra página de confianza de la misma temática. Por ejemplo, si tienes una página web sobre zapatos, el Truth Flow te va a decir cuántos clics habría que hacer para llegar a una página de zapatos de confianza como puede ser Manolo Blianic, por ejemplo. En cuanto al Citation Flow lo que va a medir es el número de enlaces, el número de menciones que recibe una página web desde otros sitios. Lo que hace Majestic es combinar estos dos factores. Lo ideal es que el Truth Flow sea un número muy cercano o superior al Citation Flow porque eso querrá decir que los enlaces que estás recibiendo son de calidad que al final es lo que parece que Google valora. Como ves, el PageRank es una métrica que vas a tener que tener en cuenta a la hora de trabajar el posicionamiento de tu página web. Para ello tienes herramientas como la propia DinoRank o Mod o Majestic como te he comentado que te pueden ayudar a hacerte una idea de cómo está transmitiéndose la autoridad en tu página, tanto la que viene desde fuera como la que se mueve por dentro. Y en concreto ya ves que DinoRank cuenta con estos dos módulos que puedes combinar para distribuir la autoridad interna de tu página web trabajando directamente el enlazado interno. Espero haberte ayudado a comprender lo que es el PageRank y cómo funciona. Si tienes alguna duda recuerda dejármelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.